Bienvenidos a este espacio sin tiempo. Este es nuestro espacio de calma y de creación. Y esto es algo así como una cueva. Y lo que la cueva simboliza es justamente como los inicios de cualquier historia. Es como volver a las raíces. Es como reinventarnos, resurgir. Y bueno, la intención de esta meditación con el sonido de los goms es justamente practicar, estar en este ser esencial que somos todos inicialmente. No en la identidad, no en la persona, sino en el ser esencial que somos fundamentalmente. Y que nos une con la vida y que nos une con el todo. Pero bueno, no estamos acostumbrados a sentirlo. No es tan fácil. Para aquellos que no hacen meditación, etc., como que siempre fuimos entrenados para poner atención en materia y no en energía. Y somos mucho más energía que materia. Entonces, bueno, el día de hoy, para aquellos que no han estado en contacto con los goms y el sonido de los goms, les quiero nada más platicar que los goms han estado con nosotros como parte de la historia de la humanidad desde hace alrededor de 4.000 años. Y con diferentes propósitos en diferentes culturas, como ceremonial, transformación, celebración, sanación, por supuesto. Porque desde entonces se sabía perfectamente la cualidad del sonido. Es un sonido muy especial y a diferencia de cualquier otro instrumento musical. El sonido de los goms es una onda que en un solo toquido te da todas las notas del espectro. Por lo cual, es una onda completa, es enriquecida. Y esta onda sonora lo que va a hacer es estimular y activar, reanimar cada una de las trillones de moléculas que nos conforman. Y es por eso que cuando se amplifican estas frecuencias, porque nuestras moléculas están en vibración constante, pero las frecuencias a veces son muy bajitas. Es cuando nos sentimos enfermos, deprimidos, enojados. Esas son las frecuencias bajas. Pero cuando elevamos o amplificamos estas frecuencias, que es cuando estamos en estados como cuando sentimos amor, cuando sentimos gratitud, que son las frecuencias más elevadas que puede haber. Y son las dos frecuencias fundamentales que se encuentran en la naturaleza. Es cuando nosotros estamos vibrando en estas frecuencias. Es cuando nos sentimos felices, enamorados, inspirados, creativos, abundantes. Cuando estamos más sanos que nunca. Por eso es que este sonido y esta onda al activar cada una de estas trillones de moléculas y amplificar las frecuencias, por eso resulta una terapia o una meditación tan sanadora. No solamente a nivel físico, pero emocional. Además sabemos que el sonido es un elemento esencial que trasciende materia, que trasciende dimensiones. Entonces tú al dejar fluirte con el sonido, puedes llegar a comprender tantas cosas de ti mismo que jamás te hubieras imaginado. Yo voy a utilizar los gongs primero. Te voy a explicar las etapas, cómo va a transcurrir esta meditación. En la primera yo te voy a ir guiando. Tú solamente vas a cerrar los ojos. Yo te voy a ir guiando en una relajación. Y esta es una parte muy importante en esta meditación. Porque cuando se relaja profundamente tu cuerpo, entonces tus ondas cerebrales son completamente diferentes. Ya no son alfa, ya no son beta, son teta. Que es cuando estás como en un estado hipnótico. Que es cuando el mensaje que recibes llega profundo al inconsciente. Es el estado perfecto para realmente crear una transformación sostenida a través del tiempo. Entonces, bueno, una vez que hagamos esta relajación, tus ondas cerebrales son de este tipo. Y entonces voy a darte algunas sugestiones para que tú visualices. Esta es la parte de la meditación guiada. Que se va a enfocar completamente en ese ser esencial que somos. En esa parte en donde puedes crear y conectar con toda esa fuerza, el amor, la armonía, todo eso que somos. Pero que a veces pasamos por alto porque estamos tan distraídos con tanta actividad mental. Entonces esa va a ser la segunda parte. En la tercera, este nuevo símbolo instalado en tu inconsciente se va a amplificar con el sonido de los gongs. No solamente voy a tocar los gongs. Bueno, sí voy a tocar los gongs con diferentes baquetas, haciendo diferentes sonidos. Pero también va a haber sonido de algún tambor de océano, algunas flautas prehispánicas, toltecas. Que también tiene un sentido completamente sanador. Y esto no es una invención. Esto, si tú te acuerdas de la energía que acarrea la palabra, el pensamiento y la intención. Si te acuerdas del estudio fotográfico que hizo Masaru Motto. Bueno, eso nos ayuda a entender que sí, cuando yo pongo una intención, cuando yo doy una palabra, estoy dando una energía. Entonces con la flauta yo pongo una intención, tomo inhalación y entonces lanzo esa energía. Entonces, bueno, va a haber gongs, va a haber tambor, va a haber flautas. Y en eso va a consistir esta experiencia. Entonces, bueno, pues sin más mayor explicación, solamente te voy a invitar a que cierres los ojos, a que tomes la posición más cómoda, idealmente acostado, para que entonces tú puedas como que fluir y te puedas relajar y te puedas dejar ir. Y bueno, vamos a empezar. Cierra los ojos, procura mantenerlos cerrados para que no haya distracción visual. Sabemos que el 95% de la información entra por los ojos, así es que vamos a hacer de esta experiencia una 100% acústica. Cierra los ojos, toma la posición más cómoda. Y simplemente escucha estas vibraciones. Vas a sentir como todo este sonido te va a ir envolviendo. Inhala y exhala profundamente, serenamente. Invita a tu mente a estar aquí, contigo, completamente. No en el futuro, no en el pasado, aquí. En este espacio sin tiempo. Imagínate que estás entre el TIC y el TAC del reloj. No corre el tiempo. Y vas a dedicar este esfuerzo a tu ser, a tu felicidad, a ese amor que eres. A expandir esa fuerza, esa sabiduría que eres. Y tú solamente vas a poner en tu mente, Soy. Yo soy. Yo soy. Vamos a comenzar relajando el cuerpo. Pon tu atención en relajar los pies. Relájalos. ¿Cómo son las sensaciones que percibes? Siente. Ahora permite que esa relajación suba por tus piernas, por tu cadera, tu abdomen. Inhala y exhala tranquilamente. Relaja tu pecho, tus hombros, tus brazos, tus manos, cada uno de tus dedos. Inhala. Cuando inhales, expande el pecho. Y siente, cuando expandes el pecho, cómo estás inhalando vida. Inhala vida. Inhala esta energía que es de conexión, de armonía, de amor, de sabiduría, de alegría. Estás inhalando vida. Inhala y exhala. Cuando inhales, siente esta energía de vida. Cuando exhales, deja ir. Relájate. Confía. Inhala profundamente. Y visualiza como esa energía de vida que hay en tu corazón se va expandiendo. Visualízala como si fuera una energía de un color brillante y observa como se expande más allá de tu cuerpo. Creando un espacio protector. Inhala. Se amplifica más y más. Visualízate. ¿Quién eres tú? ¿Quién es ese ser verdadero, esencial, completo, maravilloso, lleno de luz, abundante? Inhala y exhala. Y siente quién eres tú. Y visualízate. Visualízate en esta energía protectora, lleno de libertad que estás haciendo. Y continúa visualizándolo, sintiéndolo. Siente ese amor, gratitud, porque estás vivo. Siente lo más intensamente. Siente lo más intensamente. Entiendo. Visualízalo. Siente lo más intensamente. Siente lo más intensamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias.